Tenemos ahora un despacho con el periodista Alejandro Rosales, que nos informará un poco más sobre el contrato de honor firmado por el Mineduc en el marco del programa El Buen Trato contra el Bullying Escolar. Adelante Alejandro. Así es, los saludamos desde la Escuela del Bosque de nuestra ciudad, en donde el Gobierno Regional y el Ministerio de Educación están dando comienzo al contrato de honor, una iniciativa del Ministerio de Educación y del Gobierno de Chile, en el que los apoderados, los alumnos y el Gobierno en general se comprometen a los apoderados a preocuparse por la educación de sus hijos. Es una entidad muy importante en la que están presentes unos 80, 100 alumnos de la Escuela del Bosque y las autoridades, con las cuales vamos a conversar de inmediato para que nos cuente, don Carlos Crut, cuál es el sentido de este contrato de honor. Bueno, primero simbolizar el compromiso de los padres en la educación de sus hijos. Tal como lo he expresado hace un rato, retomar un poco la relación que existía antiguamente de los padres con los establecimientos. Copiar un poco también o replicar un poco lo que existe en algunas comunidades educativas en que existe una alianza muy estrecha entre los apoderados y los docentes del establecimiento. Y eso se refleja también en excelentes puntajes en los distintos medios de evaluación que tenemos. Por lo tanto, esto es un poco volver a lo que significaba la permanencia, el compromiso, tanto dentro del establecimiento, con el establecimiento, y lo mismo que debe ocurrir en el hogar, donde el joven tiene que reposar las horas que necesita, descansar un tiempo para hacer su tarea, un espacio donde hacer sus tareas y además cumplir, como yo lo establecía, con tres jornadas, que es ocho horas de estudio, ocho horas de descanso y ocho horas de trabajo. En este caso, eso demuestra que queda el tiempo, si se organizan bien los jóvenes y con el apoyo de los padres, queda el tiempo para que los jóvenes se desarrollen sanamente y sin duda mejoremos los indicadores y los jóvenes tengan la oportunidad de desarrollarse dentro de un país que les ofrece todas las oportunidades que se merecen. Muchísimas gracias. Teníamos el Ceremo de Educación, Carlos Crot, y en su vuelta de vacaciones tenemos la primera actividad, el Intendente Regional, Juan Andrés Vara. Intendente, bueno, ¿qué le parece, en primer lugar, su vuelta al trabajo, digamos, en terreno, y qué le parece también a esta iniciativa del Gobierno? Estoy muy contento de retomar mis funciones como Intendente Regional y estoy particularmente contento de hacerlo en terreno y en una actividad de educación. Y muy especialmente, además, en una actividad de educación que precisamente lo que pretende es potenciar el rol de las familias en el mejoramiento de la calidad de la educación en Chile y en nuestra región de Los Ríos. No se puede dejar de señalar que la educación es el instrumento fundamental a través del cual vamos a producir el desarrollo sin una educación de calidad. Es imposible conseguir desarrollo, el desarrollo económico tiene pies de barro si no se sustenta en una educación de calidad. Las oportunidades que queremos generar para los niños y niñas de nuestro país se realizan en el aula y en la familia y es por eso que es particularmente importante esta iniciativa del Presidente Piñera y del Ministro Lavín de confabular, de verdaderamente hacer una alianza estratégica entre los establecimientos educacionales y las familias de manera de potenciar la calidad de la educación. Fortaleciendo la profesión docente, dignificando esa profesión docente y favoreciendo el rol de la familia y su inserción en la actividad escolar es como realmente vamos a producir cambios muy profundos en el aula y en la vida de cada uno de nuestros ciudadanos del mañana. Tenemos a nuestro lado una apoderada de la Escuela del Bosque que nos va a contar su impresión, su nombre primero y qué le parece esta iniciativa del Ministerio. Bueno, mi nombre es Luz María y la verdad es que estoy muy agradecida de nuestro gobierno esta hermosa iniciativa en que nos compromete como papá a mejorar obviamente la educación de nuestros hijos. En la educación si bien es cierto todos somos un ente importante, tanto los padres porque es la base de la educación como también el establecimiento, los profesores y también otro gran porcentaje importante es el alumno en sí, nuestros hijos. La verdad es que estoy muy agradecida porque como madre, como apoderada, me siento valorada con esta iniciativa y asumo el compromiso fehacientemente en ser obviamente un apoderado comprometido, que es muy importante, no ser un apoderado que lleva al alumno en marzo y luego en diciembre con la sorpresa. ¿Qué es la práctica? ¿Cuáles son sus compromisos con su hijo? El compromiso mío es precisamente apoyarlo con todas las actividades que se requieren en el colegio, donde me soliciten presencia y obviamente está detrás de sus estudios preocupada de que él rinda al máximo. Obviamente y puntualidad, ejerciendo desde chiquitita la responsabilidad. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos como último entrevistado a una alumna del colegio del Bosque. ¿Cuál es tu nombre? Y dime, ¿qué te pareció haber firmado hoy día junto al intendente y a las autoridades? ¿Y cuál es tu compromiso también con tu educación? Mi nombre es Javiera Río y estoy muy orgullosa de haber venido acá a firmar y que me hayan elegido a mí. Estoy muy orgullosa. Y también mi compromiso, voy a ser una estudiosa muy... La alumna muy estudiosa. Estudiosa. Voy a estar orgullosa de que venga a firmar acá con el intendente, profesores. Y eso, estoy muy orgullosa. Ok, muchas gracias. Bueno, ahí teníamos entonces a todos los involucrados en esta firma que movemos aquí, en este papelógrafo, la firma del intendente de la región, la firma del Ceremi de Educación, el director de la escuela y de los apoderados y alumnos de la Escuela del Bosque, una iniciativa que se está realizando en toda la región de los ríos y en nuestro país desde hace un par de semanas y que, por lo que nos descontaba, nuestras autoridades en el ámbito educacional ha sido todo un éxito. Eso es todo cuanto podemos reportarles desde la escuela El Bosque de la ciudad de Valdivia. Adelante ustedes en el estudio.